Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos en el desarrollo de la temática de la unidad 10, el calendario de los mayas. Específicamente en la lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre El Calendario Solquín y es la número 2 de esta temática. El objetivo que alcanzaremos es conocer y leer El Calendario Solquín. Necesitaremos el libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 149 de la IA del Docente y página 111 del libro del estudiante. Comenzaremos nuestra clase con esta actividad. Lea las siguientes fechas. Para eso vamos a hacer uso de lo que aprendimos en la clase anterior. ¿Cómo nombrar cada uno de los días en el calendario Solquín? Y haremos uso también de una observación que hizo Quique. Quique nos menciona que si hoy es 2-IC, mañana es 3-AC-BAL. ¡Qué interesante! ¿Cómo hizo Quique para nombrar los días de esa forma? Si ustedes observan, tenemos en estas fechas, la primera fecha es 1-I-X, que lo aprendimos en la clase anterior. Ahora veamos que acá tenemos el número 2 en simbología maya y el glifo que tenemos es el que corresponde a I-X. Por lo tanto, esta fecha es 2-I-X. Luego tenemos el número 3 escrito en simbología maya con el glifo al cual llamamos AC-BAL. Por lo tanto, esta fecha se lee 3-AC-BAL, que es lo que nos ha mencionado Quique. Vamos a seguir leyendo todas estas fechas que nos aparecen en pantalla. Y quiero que ustedes en casa también hagan el intento de leer estas fechas. En este caso tenemos el número 4. Y aparte tenemos este glifo que vemos que es el llamado CAN. Por lo tanto, esta fecha es 4-CAN. La siguiente es 5, ya que esta raya recordemos que representa el número 5. Por lo tanto, sería 5-CHI-CAN, ya que este glifo lo llamamos de esta forma. Vamos avanzando en las fechas y vemos que esta fecha sería 6-6-SIMI. Tenemos que ir viendo cuál es el glifo que nos aparece con cada uno de los números mayas. Y de esa forma vamos a poder leer las fechas. El siguiente sería 7-MANIC. Luego, 8-LAMAT. En este caso, tenemos el número 9 con el glifo MULU. Por lo tanto, sería 9-MULU. Cuando tenemos dos rayas, sabemos que es el número 10. Por lo tanto, esta fecha es 10-OC. Luego tenemos 11-CHUEN, 12-EV, y volvemos a tomar el número 1. En este caso, sería 1 con este glifo que es X. Por lo tanto, 1-X. 2, si ustedes observan, con este glifo sería 2-MEN. En este caso, 3-SIM. Muy bien, hemos leído estos números mayas con cada uno de los glifos que los acompañan. Recordemos que un número maya con un glifo nos forma una fecha en el calendario solquín. Sigamos practicando la lectura de estos números con los glifos formando de esta forma una fecha del calendario solquín. En este caso, tenemos el número 4 con este glifo. Por lo tanto, nosotros lo vamos a leer de esta forma. Sería el número 4-CABAN. Luego, vamos con la raya que sería el número 5 con este glifo-ETSNAF. 5-ETSNAF. Luego sería 6 con este glifo que sería el 6-CAHUAC. Vamos ahora con el 7-AU. Y si ustedes observan, ya terminamos el listado de los 20 glifos, los 20 días del calendario solquín. Por lo tanto, volvemos al glifo que llamamos IMIX. Tenemos entonces 8-IMIX, 9-IC, 10-AKBAL, 11-KAN, 12-CAHUAC, con este glifo, 12-CHI-CAHUAC, 13-SIMI, y luego vamos otra vez con el 1-MANIC. Y vean que acá tenemos un espacio en blanco. Entonces, vamos a escribir la fecha que corresponde a la casilla que está vacía. Ya leímos esta fecha, que es 1-MANIC. Entonces, pensemos cuál es el número maya que hace falta. Y también veamos el listado de los días. Si tenemos MANIC, entonces cuál es el que va en esta casilla. Si ustedes lo han podido observar, entonces se darán cuenta que el número maya que sigue es el 2. Y si aquí está MANIC, entonces en esta casilla debe estar LAMAT, porque es el que le sigue. Por lo tanto, la escritura de esta fecha que nos hace falta en la casilla es 2-LAMAT. Bien. Y seguimos leyendo las fechas. Esta sería 3-MULUK, 4-OC, 5-CHUEN, 6-EV. Excelente. ¿Cuántos días tarda para volver a la misma combinación de 1-MIC? Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que el calendario SOLKIN es un ciclo de 260 días. Podemos observar que 260 es el mínimo común múltiplo de 13 y 20. Después, el ciclo de 260 días se repite nuevamente. Represente en el SOLKIN la fecha del 45º día del ciclo a partir de 1-MIC. Entonces, el planteamiento operacional que nosotros debemos de realizar para poder representar esta fecha es el siguiente. Vamos a tomar el 45 y lo vamos a dividir entre 13. ¿Por qué vamos a dividir entre 13? Si ustedes recuerdan, los números que tomamos de la simbología maya, tal como lo aprendimos en la clase anterior, son del 1 al 13. Es por eso que vamos a dividir entre 13. Para hacer esta división, entonces, 45 entre 13, vamos a buscar un número que multiplicado por 13 nos dé 45 o lo más cerca. Sabemos que 13 por 1 es igual a 13, 13 por 2 es 26 y 13 por 3 es 39. Entonces, tomaremos 13 por 3, lo cual es igual a 39. Ahora vamos a restar 5 menos 9, sabemos que no es posible hacer esta resta, entonces, vamos a tomar del 4, 1 para prestarle al 5. Formamos entonces el 15. 15 menos 9 es igual a 6. En este caso, nos quedó 3. 3 menos 3 es 0. Ustedes pueden observar que el valor que nos sobró es 6, por lo tanto, vamos a decir que tomaremos el sexto número. Vamos a seguir con el planteamiento operacional para encontrar ahora cuál es el glifo que vamos a utilizar y haremos la división 45 entre 20 porque recordemos que tenemos un listado de 20 días en el calendario Solquín. Si dividimos 45 entre 20 andamos buscando un número que multiplicado por 20 nos dé igual a 45 o lo más cerca. En este caso, sabemos que 20 por 2 es igual a 40. Realizamos la resta. 45 menos 40 es igual a 5. Este 5 es el valor que nos sobró el residuo de nuestra división y que indica este 5. Quiere decir que vamos a colocar el quinto nombre de los días en el calendario Solquín. Entonces, vamos a hacer ahora una combinación del sexto número que sabemos que es el número 6 con el quinto nombre. Entonces, observemos cuál es el quinto nombre. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Tenemos que el quinto nombre es Chichán. Entonces, para representar en el Solquín la fecha del cuadragésimo quinto día, vamos a decir que es 6 Chichán porque hemos tomado el sexto número que es el 6 con el quinto nombre que es Chichán. Entonces, al unir esos dos, el número y el nombre, hemos formado la fecha que andábamos buscando. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. Dafne Karina Reyes. Fue ¿Una Tarina? ¿Una